Después de la confirmación de Modern Warfare 2, la secuela del reboot, tenía como ganas de repasar los originales. Y el año pasado ya hablé de la comedia que fue la segunda parte, y en este vídeo voy a hablar de Call of Duty Modern Warfare 3. Pero no el reboot ni la remasterización. El juego original de 2011, que no solo me hace recordar lo viejo que soy, me hace recordar las ganas que tengo de prenderle fuego a Activision. Mírale, es 40€ en Steam, sigue costando 40€ fuera de rebajas. ¿Estáis borrachos o qué? ¿Os creéis Nintendo? Elegí un mal día para dejar de copiar a Motzka. No tendrá usted un euro por ahí, ¿verdad? ¿Quiere usted lágrimas de Dios? ¿Vas a subir gameplay de GTA V? Te copias de Motzka. Corro de la patata. ¡Troga, amigo! Tío, respeta. ¡Sus por sus, niños de África! ¡Cacahuetes! ¡Mutzka! Modern Warfare 3 es la secuela de Modern Warfare 2, obviamente, y el cierre de la trilogía abierta con el mejor Call of Duty que han hecho. El problema es que Modern Warfare 2 hacía muchas cosas bien, como la misión de nada de mucho ruso, o intentaba introducir mecánicas diferentes con las incursiones. Modern Warfare 3, no. Fue la primera vez en la que Call of Duty se convirtió en una especie de FIFA, lo mismo que años anteriores sin intentar hacer nada nuevo. Pero es más flipado, más loco, más explosiones, más Terminator, más americano. Me gusta mucho y me hace mucha gracia hacer el chiste de América. Y siempre que lo hago viene gente de LATAM a decir que en el continente hay muchos más países y personas que Estados Unidos. Error. Estáis pensando con la mentalidad de una persona que no vive en el mejor y más mortífero país del mundo. Como buen español, yo puedo comprender la mentalidad genocida americana. Un sitio con gente que piensa que Rusia y China son comunistas, Europa un país y Latinoamérica una puta broma. Y si te estás preguntando a qué viene todo esto, bueno, es que Call of Duty Modern Warfare 3 es la paja americana definitiva. La gran paja americana. Yo creo que no hay nada que le pueda poner más cachondo a un true american que el tener una excusa para invadir un país. Y en este caso, toda Europa. Eso es justo lo que propone el juego. ¿La tercera guerra mundial? ¡No! ¡Moder Warfare 3! ¡Chan, chan, chan! Mira cómo cambia el logo, es increíble. La guerra planteada en el segundo juego ha estallado por todo el mundo. Makarov, el malo maloso, es un rebelde ruso que quiere acabar con el mundo libre. Y Makarov, que no tuvo bastante con intentar destruir la Casa Blanca, ahora va a por Nueva York y Wall Street, que lo tiene más cerca. Y para defender a tu patria, nada mejor que unos cuantos agujeros de velocidad en todos los edificios que te encuentres y estar a punto de conocer a San Pedro. La cosa empieza bien, unos cuantos tiroteos por ahí, un helicóptero destruyendo edificios y una ciudad entera, me gusta. Pero la siguiente misión consiste en infiltrarse en un submarino ruso e inutilizarlo. Para ello vamos a necesitar un soplete, una motillo acuática, unas cuantas minas y muchas ganas de parar balas con el pecho. En otro ejemplo de fiabilidad americana, la palmas un par de veces y después arrasas con todo el submarino. ¿Pero acaso creías que iba a bajar el nivel de epicidad? Inutilizas el submarino, sales a la cubierta, pillas una lancha que había ahí convenientemente y empieza el carrusel de la masturbación épica de Michael Bay. Una persecución en lancha, torpedos, tierra, aire, cayonazos entre barcos, piratas, un caza derribando a un Heinz, saltos con la lancha, otros dos torpedos volando entre barcos. ¡Por favor, que se acabe ya! Te arrolla un barco enemigo, le disparas en movimiento, explota el barco, sigues con la lancha que hace skate ahora. Ahora, estalla todo el puto mundo menos tú y pegas otro salto ahora de parkour para meterte con la lancha en un helicóptero. Joder colega, huelo el esperma de Texas desde aquí, la madre que los parió. Pero tranquilos, que no es así todo el juego, porque si no te peta la patata. Hay momentos mucho más tranquilos para el relajo que te van a permitir sobrevivir a este juego. ¡Que no hombre, que era broma! ¡Mátalos a todos Terminator! ¡Y ahora explota, deslízate, salta! Vamos. Por otro lado tenemos a Soap y Price, viejos conocidos de los juegos anteriores. Y tú puedes pensar, estos no son americanos, son británicos. Eh, pero hablan parecido y el juego lo han hecho yankees, así que lo mismo da. Me encanta que en este juego lo intentan, pero las misiones de infiltración tienen menos fondo que el chiste de mis tetas. Se desvallan cuatro tíos por disparos en la cabeza, de repente parece que es una misión de infiltración, pero saltas por una ventana y ya está, la mitad de Londres pegando tiros. Ah, ¿no os lo había dicho? La guerra se ha expandido ya más allá del centro de la tierra, es decir, Estados Unidos, y ha llegado a Europa, ese país, al otro lado del charco. Has cambiado de continente, pero no de videojuego. Y Modern Warfare 3 es Modern Warfare 3. Hay más tiros que en los baños de una discoteca de Ibiza, una persecución por los túneles del metro de Londres, que si antes has esquivado a San Pedro por la mínima, ahora le vas a ver cagar. El tren, por supuesto, descarrila, revienta columnas, paredes, personas... Explota todo tanto que de verdad os digo que parece una película de Michael Bay hasta arriba de cocaína. Bingo. ¡Aaah! ¡Waah! Sin embargo, la misión en Londres es la antesala del momento que nos avisaba el juego. Cuidado, aviso de contenido violento. Más violento, quieres decir, porque... ¡Joder! Es la copia de la misión de nada de ruso, pero menos innovadora. Hay gente muerta por el suelo, pero a estas alturas, donde ya has visto hacer parkour a una lancha motora, no te sorprende demasiado. Sin embargo, el detalle reside en que cambian el foco, nos presentan una escena familiar en la que encarnas al típico padre de familia que está grabando las vacaciones de su familia. Y claro, me acuerdo del cartelito y recuerdo la explosión homicida del 2 y a la pobre niña se la va a llevar puesta de mosquito a un camión o se va a comer un disparo en la jeta o algo. ¡Joder! Es que lo sabía. Lo que tiene en Modern Warfare 3 es que hay varios momentos clave durante el juego. Y vais a flipar porque es matemático, ¿eh? Mira, país de Europa que pisan, país que revientan. ¿Qué han secuestrado al vicepresidente de los Estados Unidos en Alemania? Bueno, pues a ver, de entre todas las opciones, ¿qué podemos hacer? ¿Podríamos entrar con sigilo como en Londres? ¡Eh, déjate! ¡Tanques por la puta calle! Se va a cagar hasta Oliver Kahn. Les vamos a meter panzers de combate por el kartofen. Al final, más va Alemania que fuerza. Y como no podía ser de otra manera, rescatamos al vicepresidente para volver a África y hacer lo que mejor sabían hacer los británicos por allí. ¡Juri, usted tiene el control, acribillero! La misión en África se complica un poco, pero esta vez es por una tormenta de arena que, por breves instantes, pone la misión un poquito tensa. Lo mejor ahora no es matar y matar, sino aprovechar para ir en sigilo. Aunque al final vuelve a lo de matar y matar. Y correr. Y salir de allí tanqueando más balas que 50 Cent. Pero todo tiene sentido porque más vale que te des prisa. Toca defender París. Y tienes que ir rápido porque en Francia lo que más hay son franceses. Y les gusta mucho sacar a pasear su bandera. Vale, puede que sea Francia, pero estamos ante las dos mejores misiones del juego. En la primera empiezas un poco más relajado, entrando en París a través de edificios destruidos y con algún tiroteo por ahí suelto. De repente estás en medio de medio centenar de miles de millones de enemigos. Aparece un tanque, pues porque ya hacía falta uno. Un jaín de enemigo disparándote y cargándose media ciudad. Que de repente hace chas y desaparece de tu lado. Y terminas capturando a Volk, el fabricante de bombas de Makarov. Que para eso había sido a París. Después de este primer contacto, un poco... Que sí, que no. Yo creo que hasta la gente de Activision se había quedado con ganas. Ya que tienen la excusa, vamos a reventar París. Así que la siguiente misión empiezas encima de una C-130 bombardeando indiscriminadamente la ciudad. Joder, Dios, te había pedido una paja americana. No la mejor campaña de la puta historia. Tras haber cumplido el sueño de miles de españoles, la misión termina con el colapso de nada más y nada menos que la puta Torre Eiffel. Con música espectacular de fondo. La verdad es que este momento está bastante bien. La música encaja guay. La Torre Eiffel, joder, es la puta Torre Eiffel. Es bastante épico verla caer. Pero todavía queda mucho Modern Warfare 3. Después de estar a punto de morirnos con tanta épica, hay una misión de infiltración que dura. Y dura, ojo, dura bastante. Poca broma. Son como 10 minutos cocinados a fuego lento. La misión se desarrolla perfectamente hasta que el juego se cansa, colapsa y salen 12 monos de un tejado y se ponen a disparar a lo loco. Los juegos te convierten en vegetal. Casi, tío, casi lo consigues, Modern Warfare 3. ¿Habías estado tan cerca de hacer una misión de infiltración decente? Esta misión no solo está bien trabajada hasta aquí. Es una misión en la que, spoiler, bueno, a ver, todo el puto vídeo es un spoiler, así que... Soap, la palma, la espicha, la diña, cuelga los tenis, anda a echar flores por el ombligo, moriciona, visita por fin a San Pedro. Y mi favorito, se queda Muñeco. Joder, el pobre Soap se desangra tan fuerte que podríamos hacer morcilla para todos los de este canal con él. Y me da pena, no porque se muera, sino porque a la muerte de Soap le falta como épica, una mínima cinemática un poquito más currada. A Ghost y a Roach les dieron una muerte más que digna, más de la que se merecían. Y al pobre Soap le habéis matado en una mesa de mierda. Pero antes de palmar del todo, Soap te señala a ti, o sea, a Yuri, como un traidor que conoce a Makarov. Lo que tenemos es un flashback en el que nos cuentan que la historia de Yuri se remonta hasta Call of Duty 4, cuando Makarov y él trabajaban con Imran Sakaev. Realmente es una buena forma de unir toda la saga, y el flashback, viendo que la misión es la mítica de Pripyat de Modern Warfare, joder, le da como un rollo cohesionado a todo. Durante Modern Warfare 2, Yuri ve que Makarov es un pirado y le traiciona, a lo que Makarov responde pegándole un tiro durante la misión de nada de ruso. En realidad es bastante fanservice todo, pero a mí me funciona. Venga, vamos, que ya estamos al final del juego. Hay que rescatar al presidente ruso y a su hija, que igual te preguntas, ¿por qué no lo hace el ejército ruso? No lo sé, yo también me lo pregunto. Pero ahí vamos nosotros con más ganas de palmarla que nadie. Claro, tú vas por mitad de Berlín con tanques como si fuera esto, mediados del siglo XX. Y bueno, al final, un poco el resumen de toda la misión es que te tiran un edificio encima y un coche para que te peine el flequillo. La hostia, de verdad, qué puto juego. Aún andamos bien de salud, ¿eh? ¿Ningún problema de corazón? Pues... ¡Uh! Antes de acabar el vídeo, me gustaría rendir homenaje a un hombre que tiene la muerte más épica de toda la saga Modern Warfare. Más épica que Ghost, más épica que Roach, más épica que Soap y... Joder, todos se llaman parecido. Es un hombre que todos recordaréis si acabáis de jugar el juego. Sandman. No, el de Spider-Man 3 no. Sandman te acompaña desde el principio del juego en el bando americano. Y tiene una muerte realmente bien montada. La misión de rescatar a la hija del presidente ruso falla por la mínima. Y hay que ir a una mina de diamantes de Siberia a buscarla. La misión pinta mal porque sois como 5 tíos contra 5 miles de billones de rusos rebeldes encabronados. Aún así, os infiltráis. Rescatáis a la niña, pero todavía queda el presidente ruso por Jolgeski. Le perseguís más de 10 minutos y el rescate se hace con otra de esas incursiones a lo Modern Warfare 2. Pero lo bueno es la huida. Se siente realmente épica porque incluso en este juego parece que ya es demasiado. Coño, vais a morir todos porque no solo hay miles de millones de rusos encabronados. Hay una ensalada mixta de balas, explosiones por doquier y hasta putos RPGs. Te estás acercando al helicóptero que os va a sacar de allí y de repente revienta todo. Sandman está cubriendo la retirada, pero cada vez queda menos gente en pie y se niega a irse. La música sube poco a poco con los quejidos de Yuri. Sandman se quiere quedar a pelear hasta el último instante disparando con la pistola de reserva mientras se niega una vez más a montar en el helicóptero ante la insistencia de Price. El helicóptero se marcha con un Price desesperado por contactar con él. Pero no lo consigue. Este momento es un oasis de epicidad bien ejecutada en el mar de epicidad fast food que ha sido todo el juego. Y yo creo que es pura potra, ¿eh? Porque mira la muerte del pobre Soap. ¡Qué miseria! Joder, es que se merecía algo mejor. No pienses que ha llegado Terminator. ¡Señora, ha llegado Terminator! Con todo el mundo muerto, a Price ya se la pela todo muchísimo, tanto que Yuri y él han decidido que van a invadir un país pequeñito embutidos en un traje blindado con una Gatling cada uno. Ya, este no puede ir a mejor ya. Deciden entrar en un hotel acribillando malos y al final no es que tenga mucha ciencia. Sale un malo y lo matas. Te quedas sin el traje a mitad de la misión porque si no sería muy fácil y Yuri acaba ensartado cualquebab. Price persigue a Makarov hasta lo alto del hotel para acabar felices para siempre porque si no YouTube me censura el vídeo. Joder, que el tío acaba colgado. Venga, vamos, te enseño un poco. El toque final de Modern Warfare 3, el detalle maestro del juego es ver como Price se echa un pulito recostado tranquilamente rodeado de cristales y sangre y un tío colgado de una viga mientras su mechero no funciona, en lo que yo creo que es un claro guiño a la película de Uncharted. Yo os aviso para que cuando anuncien la película de Call of Duty no os volváis locos. Tom Holland y el Capitán Price son igualitos. Y nada, ya se ha acabado el vídeo. No, no hay una segunda parte, no hay una vuelta de hoja y ya está, se acabó. Si os ha gustado le podéis dar un like, os podéis suscribir, podéis hacer lo que queráis. Realmente, ¿por qué este vídeo? Bueno, pues porque vi lo de Modern Warfare 2 y dije... Hostia, ¿me apetece recordar un poco? No vaya a ser que utilicen también alguna cosa del Modern Warfare 3. Tío, qué puta paja, qué locura de campaña. Está como para que te dé un puto infarto, es una chaladura absoluta, ¿no? No recordaba yo que fuera tan jodidamente loco. Pero me ha gustado, tiene sus momentos y al final está bastante bien, no sé. Es verdad que no reinventa nada y que obviamente pues es una puta paja, pero... Pensaba que iba a ser igual más barato. El momento de Sandman me gusta, el momento de la Torre Eiffel... Bueno, bueno, es que la gente se muere del orgasmo. Pero, en general, bien, contento. El siguiente vídeo, ¿qué será? Ah, quién sabe, quizá C'est la Breath of the Wild. Quizá no, no lo sé. Nos vemos en el siguiente. Chao. La clave está a partir de aquí porque si no me empiezan a crujir, eh... Y ya está. Y claro, ahora sale gente del Patreon ahí de fondo y tú te preguntas, joder... ¿Y qué va a hacer garros con esto? Pues no lo sé. Pero la gente que me apoya es la hostia. Son todos guapísimos y supermajos. ¡Gracias!